3, 2, 1, 0 El Metiche Primera revista de humor morelense Presenta Las Trastadas de Don Lencho Lorenzo Córdoba, consejero presidente del organismo encargado de organizar las elecciones en México Lanza un mensaje a los partidos enanos que poco a poco están ganando un lugar en el basurero del olvido El mensaje es No se preocupen si no ganan elecciones Para eso estamos los cuates Ya saben, mediante una corta Nosotros nos encargamos de darle en la torre al proceso Estos personajes indeseables y corruptos Se están ganando un boleto Igual para el basurero de la historia Seremos testigos Porque tal parece que les urge estar ahí Saludos de Soto Caricaturista La revista El Metiche El Museo de la Caricatura y la Historita Y la editorial Mucay Metiche Espinosa El Museo de la Caricatura